Deseos de invierno ¡Felices deseos de invierno! ¡Hola! Deseos, Boo, que se cumpla en pido yo Deseos, Boo, que se cumpla en pido yo Deseos, Boo, que se cumpla en pido yo Deseitos, Boo, que se cumpla en pido yo Deseos, Boo, que se cumpla en pido yo Deseos, Boo, que se cumpla en pido yo ¿Puedes sentirlo, Battlebee? Los deseos del invierno ya casi llegan La ciudad parece la maravillosa tierra de los deseos de invierno Oh, sí, todo se trata de tener la decoración correcta ¡Mamá! ¡Oh, hey! Me gusta, Boo, es un buen estilo para ti Oye, sí, podría iniciar una nueva moda para los deseos de invierno ¡Meow! Veamos, tenemos árboles escarchados y luces parpadeantes Pero aún necesitamos esa cosa especial Sin ella no es el festi deseos de invierno ¡Necesitamos gris en galletas y chocolate de Sasuni caliente! Estaba pensando en otra cosa Es blanca, es esponjosa, cae del cielo Cae del cielo ¡Oh, ya lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¿Sí, Battlebee? ¡Nieve! ¡Nos falta nieve! Sí, ¿recuerdas la anterior noche de los deseos? Todos nos reunimos en el árbol de los deseos a pedir nuestros deseos de invierno ¡Ah! Y salieron los deseos brillando con diferentes colores Y cayó nieve blanca y esponjosa del árbol ¡No podemos tener los deseos de invierno sin nieve! ¡Exacto! Recordémosle al Rey Arcoiris que nos traiga Tiene muchas cosas en que pensar en esta época Se le puede olvidar ¡Espérame! ¡Y ya le encantará! ¡Guau! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Te tengo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es tan lindo, Rey Arcoiris! ¿Es para los deseos de invierno? ¡No, querida Vera! ¡Este regalo prismático es para bailar! ¡Se lo daré a mi hermana! ¡Le encanta bailar! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¿Y los preparativos para los deseos de invierno? ¡Ciudad Arcoiris se ve mágica! ¡Incluso sin magia aún! ¡Hablando de eso, necesitamos nieve! ¡Dulces cerezas rojas! ¡La nieve de los deseos de invierno! ¡Casi lo olvido! ¡Me distraje un poco con esa esfera arcoiris radiante! ¡Vamos a traer esa nieve para los deseos! ¡Por aquí! ¡Síganme! ¡Por fin la atrapé! ¡Sí, la atrapé! ¿Qué? ¿A dónde fue? ¡Oye! ¡Espérame! ¿Entonces la nieve para los deseos de invierno está en el castillo? ¡Oh, no! El Castillo Arcoiris no es tan frío como para almacenar nieve. La nieve es un regalo especial de mi hermana. ¿Su hermana le da nieve? ¿No quisiera regalarla? Tenemos una maravillosa tradición de intercambiar regalos en los deseos de invierno. Yo le doy algo de arcoiris y ella me da nieve. Vengan, tengo algo muy especial que mostrarles. ¡Bienvenidos a mi Salón Familiar Real! ¡Guau! ¡Son muchos espejos! Sí, y cada uno es una ventana a un reino distinto. ¿El reino de cristal? ¿El reino corazón? ¿El reino cielos? ¡Ese es el reino de agua, Barolby! O como lo llaman algunos, el reino de los baños infinitos. ¿Un reino de baños? ¿Bromea? Yo me quedo en el reino arcoiris. Muchas gracias, que tenga un buen día. Este debe ser el reino de hielo. Así es, Vera. Un reino frío, pero deslumbrante. El hogar perfecto para mi hermana. Oh, claro. Su hermana es la reina de hielo. Así es, lo es. Veamos si está en casa. ¡Rey arcoiris! ¡Felices deseos de invierno! ¡Lo dije primero! Llevamos haciendo lo mismo dos millones de años. Hermana, ellos son mis buenos amigos, Vera y Barolby. Mucho gusto, Su Majestad. Igualmente. ¡Oh, hola! Debes recordar a Icy, mi pequeño cristal de hielo. Me ayuda a mantener congelado el hielo del reino. ¡Oh! Enfriado a la perfección. Gracias, Icy. ¡Es tan lindo! Creo que atravesaría el espejo si pudiera hacerlo. Oh, por favor. ¿Puede venir? Solo un poco. Oh, amarás al festival de invierno, Icy. Todo es brillante y chispeante. Igual que tú. Oh, lo siento, Icy. Pero no sería seguro para ti salir del reino de hielo. Ni para nadie. El don único de Icy es esparcir lo que llamamos la escarcha eterna. ¿Qué es la escarcha eterna? Es un hielo que no se derrite, Vera. ¿No es así, hermana? Sí. Mientras mi pequeño Icy esté presente, la escarcha eterna es permanente. Es algo maravilloso. Si te gusta el frío. ¡Ja, ja! Este gato no. Sí, bueno. La escarcha eterna de Icy puede salirse de control fuera del reino de hielo. Se esparce rápidamente y congela todo a su paso. Ah, quizás sea mejor que te quedes ahí. Lo siento, pequeñín. Oh, meh, meh, meh. Icy es un buen cristalito, pero puede ser travieso algunas veces. Amarillo aullador. Casi lo olvido. Tengo un obsequio para ti. Lo hice yo mismo. ¡Ah, es lo que siempre quise! ¿Qué es? Es para bailar. ¡Ah! No puedo esperar a probarlo. Ahora tu regalo. Extra esponjosa, tal como te gusta. ¡Felices deseos de invierno! ¡Lo dije antes! ¡Vámonos, Icy! ¡Adiós! ¡Regresemos a las festividades! ¡Para! ¿Ah? ¡Uh! ¡Ah! ¡Adiós, blanco! ¡Ah! ¡Adiós, blanco! ¡Adiós, blanco! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Son muy ricas! ¡Tan sabrosas! ¡Lo sé! ¡Son mi mejor tanda hasta ahora! ¡Sí! ¡Bien! ¡Gracias! ¡No hay deseos de invierno sin chocolate de Sasuni caliente! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Salud! ¡Baro, vi! ¡No comas tan rápido! ¡Disfruta más tu galleta! ¡Muy tarde! ¡Ya acabé! ¡Oh, cielos! ¡Ven, déjame calentarte! ¡Oh, frío, frío, frío! ¡Estás helado! ¡Necesitas un abrigo de piel! ¡Entendido, Vera! ¡Buen trabajo, Vi! Mini Ayudante, ¿cómo te helaste tanto? ¡Oh! ¡Ese hermoso cristal del Reino de Hielo! ¡El que hace la escarcha eterna que no se puede derretir! ¡La escarcha eterna que no se puede derretir! ¡Va a congelar todo el festival! ¡Atrapémoslo y llevémoslo a casa! ¡Ahora mismo! ¡Ay, sí! ¡Ven aquí, Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ven, Ay, sí! ¡Solo queremos hablar! ¡Lo atraparé! ¡Para! ¡Gran dorado reluciente! ¿Ese era un cristal de hielo? ¡Mi chocolate! ¡Ah! ¡Ven aquí, pequeño trozo de hielo! ¡Guauw, es rápido! ¡Oh cielos! ¿Te encuentras bien? Creo que sí Mi cola está siempre así torcida, ¿no? ¡Cuidado! ¡Márchate! ¡Escarcha eterna! ¡Dije que te marches ya! ¡Morado perplejo! ¡Mi magia arcoiris no funciona contra la escarcha eterna! ¡Qué bueno que no atrapaste a Icee-B! ¡Te habrías congelado también! Pero si no atrapamos a ese cristal de hielo, va a arruinar todo el festival Quizás no sabe que lo que hace es malo En su mundo, su poder de congelar es algo bueno ¿Entonces cómo lo detenemos? No quiere escucharnos Él escucha a la reina de hielo Su majestad, creo que debe pedirle que venga a buscarlo ¡Sí! ¡Bien pensado, Vera! Le pediré a la reina de hielo que venga por él de inmediato Mientras tanto, debemos impedir que Icee convierta a todo y a todos en bloques de hielo Ah, creo que eso no será fácil Y damos deseo ayuda ¡Y rápido! ¡Cúmulo! ¡Al árbol de los deseos, por favor! ¡Depriso! Un poco más hacia allá, por favor A la izquierda Un poco más... ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Sí! Oh, hola, Vera y Barolby ¡Pasen! Estaba arreglando los deseos para el Festi Deseos de Invierno Quizás no haya deseos de infierno este año ¡Tenemos un gran problema! ¡Un problema de escarcha eterna! ¿Escarcha eterna? Había escuchado sobre eso, pero nunca en el Reino Arcoiris Un pequeño cristal de hielo del Reino de Hielo la trajo ¡Es muy lindo! Pero congela todo lo que toca ¡No puedes atraparlo, calentarlo, derretirlo, ¡nada! Gusanos errantes, sentémonos... Y a pensar Muy bien, Vera ¿Cómo puede ayudarte el Árbol de los Deseos? El Rey Arcoiris fue a pedirle a su hermana que venga a buscar su cristal Pero hasta que ella llegue Debemos impedir que todos en el festival se congelen completamente El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera Es hora de concederte tus tres deseos ¡Estoy lista! Arbolito de los Deseos, por favor, compartirlos ¡Quiero! ¡Cállido! ¡Cállido! ¡Chupi! ¡Bereza! ¡Vamos! ¡Veamos qué dice la deseopedia sobre tus deseos! Primero recibiste a Cálido. ¡Cálido! Cálido es uno de los mejores deseos de calor. ¡Bien calentito! Espero que los mantengas cálidos hasta que llegue la Reina de Hielo. ¡Oh, sí! ¡Muy agradable! Veamos tu próximo deseo. Shumpy es un deseo escudo. ¡Shumpy! Shumpy es un deseo de protección. Puede proteger a todos de lo que sea. Es un deseo muy fuerte. Eres lo que necesitamos. Nos protegerás de la escarcha eterna. ¡Ajá! Y el último es un deseo muy especial, con un poder ciertamente único. Pereza puede desacelerar cualquier cosa. ¡Wow! Pereza puede desacelerar a Izzy para que puedas atraparlo, Vi. ¿Qué? ¡Yo puedo atrapar ese pequeño cristal! Digo, él es rápido, pero yo soy súper rápido. Pero está eso del congelamiento, ¿recuerdas? Cierto. Es mejor que volvamos al festival. ¡Vamos, deseos! ¡Hora de salvar los deseos de infierno! ¡Sup-sip-sila! ¡Deseos a mi mochila! ¡Gracias, sí! ¡Deseanos suerte! Ojalá detengan al cristal de hielo. Gracias por eso, Árbol de los Deseos. Mantente a salvo de la escarcha eterna. ¡De vuelta al festival, Kumulo! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Ah, Pera! ¡Tienes que ver esto! ¡Oh, no! ¡La escarcha eterna se está esparciendo por el bosque sin fin! ¡Kumulo! ¡Rápido! ¡Para aquí! ¡Debemos ayudar a esas criaturas! ¡Mantendré esa escarcha a raya! ¡Ahí ya! ¡Nofi! ¡Es muy peligroso! ¡Aléjense! ¡Es hora de mi primer deseo! ¡Sip-sap! ¡Sí, te elijo a ti! ¡Ayúdanos, Shumpi! ¡Deseos de realidad! Shumpi, protégelas con tu escudo de la escarcha, porque está muy fría. ¿Puedes hacerlo? ¡Ja, ja! Espero que funcione. ¡Sí! ¡El deseo es fuerte! ¡Gran escudo, Shumpi! ¡Sí! ¡Toma eso, escarcha eterna! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Quédate allí! ¿De acuerdo? ¡No! 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 ¡No podemos jugar contigo! ¡No! 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 ¡No toques eso! ¡No! ¡No! Shumpi, ¿estás bien? Creo que Shumpi trató de romper el hielo. ¡Eso es! ¡Lo estás logrando! ¡Sigue rompiéndolo! ¡Gracias, Shumpi! ¡Eres muy valiente! ¿Puedes proteger a las criaturas mientras buscamos más ayuda? ¡Gracias, Shumpi! ¡Tenemos que detener la escarcha, Vera! ¡No te preocupes, Vi! ¡Lo haremos! ¡No sé cómo, pero lo haremos! ¡Gracias, Kumulo! ¡Cuídate mucho, sí! ¡Quédate bien arriba sobre la escarcha! ¡Es-espero que te-te-te tengas deseos para calentarnos! ¡Hace mucho frío! ¡Tengo algo perfecto! ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Sip-sap-sí, te elijo a ti! ¡Sal, cálido! ¡Cálido! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, cálido! ¡Es hora de calentar las cosas! ¡Más chocolate de Sasuni caliente! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vengan! ¡Hay suficiente chocolate para todos! ¿Lo ves, Barobee? ¡Todo va a estar bien! ¡Mensaje de Facebook, Burbuja! ¡Vera, no puedo contactar a la reina de hielo! ¡El castillo está cubierto de escarcha eterna! ¡Y el espejo al reino de hielo se rompió! Entonces, así fue como Aisy llegó al reino arcoiris. ¡Ah, sí, claro! ¿Y si Aisy lo traspasó? ¡Yo también puedo! ¡Y también nosotros! ¡Lo acompañaremos! ¡Sí! ¿Espera qué? ¿Hacia el reino de hielo? ¡Esperaba que pudieran! ¡Si mi magia es inútil contra la escarcha eterna, necesitaré toda la ayuda posible! ¡Vamos en camino! ¡Espera! ¡Espera! ¡No podemos ir a ese reino! ¡Hace frío! ¡Mucho frío! ¡Como! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y nuestros amigos qué? ¡No podemos dejarlos aquí con la escarcha eterna! ¡Tienes razón, Vi! Pero si el castillo ya está congelado, la escarcha eterna también podría llegar al árbol de los deseos! ¡No podemos esperar! ¡Tengo una idea para mantener a nuestros amigos seguros! ¡Hora de mi tercer deseo! ¡Zip Zap, sí, te elijo a ti! ¡Te necesitamos, pereza! ¡Deseo hasta realidad! ¡Pereza, necesitamos más tiempo! La escarcha eterna va muy rápido y tenemos que desacelerarla. ¡Hace mucho frío! ¿Puedes poner todo en cámara lenta hasta que regresemos? ¡No puedo mirar! ¡Está funcionando! ¡Pereza desaceleró la escarcha! ¡Apenas se está moviendo! ¡Yo lo sabía! ¡Buen trabajo, pereza! ¡Pereza, vas a estar bien un rato! ¡Pereza detendrá la escarcha por ahora! ¡Sólo espero regresar antes de que Aisy lo haga! ¡Estaremos bien! ¡Tú ve a ese lugar helado y mantendremos el espíritu de los deseos de invierno con chocolate de sazun y caliente! ¡Y si el cristal regresa, estaremos aquí para conocerlo! ¡Son sombra y pata de plata! A tu servicio, pudimos notar una misteriosa escarcha. Seguiremos atentos al cristal de hielo para atraparlo. ¡Sí podemos! ¡Todos mantendremos lejos la escarcha! ¡Sí! ¡Sabía que lo harían! ¡Cúmulo! ¡Es genial ver cómo se unen cuando el árbol de los deseos está en peligro! ¡Al palacio, por favor, Cúmulo! ¡Esperen! ¿Ella dijo que el árbol de los deseos puede estar en peligro? ¡Es muy posible! La escarcha desaceleró, pero no se ha detenido. Y el pequeño cristal de hielo sigue suelto en alguna parte del reino. ¡Escuchen todos! ¡Cambio de planes! ¡Iremos al árbol de los deseos! ¡Sí! Ahora pasaremos por un portal roto al reino helado y no tenemos deseos. Prométeme que todo saldrá bien, Vera. Todo estará más que bien, Barobee. Ya lo verás. Hallaremos a la reina de hielo, atraparemos al cristal y salvaremos el festival. Luego pediremos deseos de invierno en el árbol de los deseos. Será el vestideseo de invierno más mágico que hayamos tenido. ¿Lo prometes? Promesa de pata. ¡Mira, Vera! ¡Un rastro de escarcha eterna! Parece que ahí sí fue del Salón Familiar Real, directo a Ciudad Arcoiris. Rápido, Cúmulo. El Rey Arcoiris nos espera. Gracias, Cúmulo. Podemos bajar aquí. ¿Estás segura de que tenemos que ir al reino de hielo con él? Digo, frío. El Rey Arcoiris nos necesita. Si no detenemos al cristal, el árbol de los deseos de congelar... ¡Congelados! Digo, esperen. Congelados es lo que va a pasar si ponen un pie en la escarcha eterna. ¡Oh! Cierto. ¡Vengan! ¡Se siente raro! ¡Que alguien apague el girador! ¿Cómo pueden ver? El espejo al Reino de Hielo está roto. No puedo usarlo para llamar a mi hermana a la Reina de Hielo. ¿Acaso no puede pegarlo con magia? Ya lo intenté, pero el vidrio del Reino de Hielo está tan frío que mi magia arcoiris no funciona en él. Tendremos que atravesarlo como hizo Aisy y pedirle ayuda a tu hermana. No sabemos dónde iremos a parar. Y como el Reino de Hielo es tan frío, podría ser peligroso. Ciertamente necesitamos deseo ayuda. Pero ya usé mis tres deseos para mantener a salvo y calientes a todos en el festival. Quizás el árbol de los deseos me dé tres más. ¿Más deseos? ¿Nunca has pedido más de tres deseos o sí? No, pero el árbol de los deseos me ayuda cuando lo necesito. Y no podríamos necesitarlo más. Regresemos al árbol de los deseos. ¡Apresúrate, Vera! Antes de que el Reino Arcoiris se convierta en el Reino Congelado. Toma, esto te calentará. ¡Sí! Vera, Barolby, ¿regresaron? ¿Todo se encuentra bien? Bueno, los deseos están trabajando duro para mantener a salvo y calientes a todos. Pero la escarcha eterna sigue esparciéndose. Y debemos traer a la hermana del Rey Arcoiris. La Reina de Hielo. Para que busque a su cristal. ¡Ay, sí! Entonces debemos pasar por el espejo roto hasta el Reino de Hielo. Es bastante inusual que pidas tres deseos más. Pero sé que el árbol te ayudará, Vera. Sentémonos y a pensar. Muy bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el Árbol de los Deseos? Bueno, solo sé que el Reino de Hielo es súper frío. Y no sabemos a dónde llegaremos. Ni si hay que viajar muy, muy lejos para encontrar a la Reina de Hielo. El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los Deseos, por favor, compartid los quiero. ¡Alcanzo! ¡Omigro! 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 ¡Tenías razón, Vera! ¡El Árbol de los Deseos te dio más deseos! Sí, pero solamente me dio dos deseos. Interesante. Quizás el árbol piensa que solo necesitas dos. ¡Investiguemos! Él es Alcanzu. Se puede estirar. Puedes usarlo para alcanzar algo que esté lejos o saltar sobre grandes obstáculos. Será genial tenerlo en el Reino de Hielo. Ahora tenemos a Miro. Te permite ver a través de las cosas. Espero que la Reina de Hielo no esté escondida. Pero si el árbol piensa que necesitamos a Miro, seguro así será. Gracias, Sí. Deseos, debemos encontrar a una reina. Sub-Zip-Zila, deseos a mi mochila. Adiós, Sí. Sé que protegerás al Árbol de los Deseos de la Escarcha Eterna. Por supuesto. ¡Vayan! Todo el reino arcoiris cuenta con ustedes. ¡Oh! ¡Estás caliente! No querrás venir al Reino de Hielo, o sí, para mantenerme calientito. Griselda, ¿qué están haciendo aquí? Oímos que el Árbol de los Deseos peligraba. Y le pedí a todos que vinieran a ayudar. El Festival de Deseos de Invierno será aquí. ¡Oh! Gracias, Griselda. Gracias a todos. Sé que mantendrán a salvo el Árbol de los Deseos mientras no estemos. ¡Vamos, Barubi! ¡Ya voy, Vera! Adiós, buena suerte. Recuerden, chicos, el espejo está roto. Y realmente no sabemos a dónde iremos a parar. Puede ser peligroso. ¿Seguros de que están listos? ¡No estamos! Muy bien. ¡Andando! ¡Quise decir, no estoy listo, no estoy listo! ¡No! ¡Piu! ¡Estamos en el Palacio de Hielo! ¡Wow! El palacio es tan hermoso. Hasta la escarcha eterna se ve diferente aquí. ¡Está congelado! No tienes por qué preocuparte, Barubi. La escarcha eterna pertenece al Reino de Hielo y no es peligrosa aquí. ¡Él dijo que no era peligrosa! ¿La escarcha eterna no debería ser eterna? No estoy muy seguro, pero sin duda sé que mi hermana tendrá la respuesta. Si tan solo supiera dónde está ella. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ahí hay otra! Congélate, congélate, por favor. Crearé una brisa infernal. Y sí, y zap, y zap, y sí. Para parar en las colas, colas, colas. Vamos ahí, si tú juegas mucho. Tu toque frío necesito. ¡El invierno se marchita! ¡Por favor, ven ya! Ya basta de trucos y de juegos. Quiero tu toque para congelar. Te lo suplico, por favor. Sin ti se perderá el reino de hielo y tu escarcha eterna. ¡Rey Arcoiris! Escarchada de verte, hermano. ¡Cosquilleo rosa de verte! ¿Recuerdas a Vera y a Varolby? Bienvenidos a mi palacio de hielo. Es una pena que haya venido justo cuando está en este lamentable estado. ¡Ay, sí! Creo que puede dejar de llamar a Aisy, su majestad. Aisy se encuentra en el reino Arcoiris. ¿Pero cómo? Aisy atravesó el espejo mágico y lo rompió. Y ahora casi todo el reino Arcoiris está cubierto de escarcha eterna. Entonces ambos reinos están en terribles problemas. ¿Qué quieres decir? Y ahora sin Aisy, mi paraíso helado se... ¡Se va a derretir! Pero pensé que la escarcha eterna duraba para siempre. Si Aisy está cerca, sí. Él tiene una conexión mágica con la escarcha eterna. ¡Ah! ¡Agua! ¡Agua sobre mí! Más razones para traer a Aisy a casa lo más pronto. ¿Posible? Necesitamos que vaya por él, reina de hielo. Solamente la escucha usted. Me encantaría buscar a ese pequeño travieso, pero... Sin Aisy, debo quedarme en mi reino para estar a salvo y bien congelada. Tiene que venir, a menos que nos diga cómo traerlo a casa. Bueno, podrían usar ese deseo que me diste por deseos de invierno. Sí, un deseo azul de posibilidades. Es un deseo muy especial que puede elegir qué quiere ser. ¡Lo llamamos! Digo, ¿puede prestárnoslo su frialdad? Por supuesto que sí. Pero está con todos mis tesoros en la galería de hielos. ¡Ah! ¡Eso! ¡Se ve lejos! Podemos hacerlo. Buscaremos ese deseo y traeremos a Aisy a donde pertenece de inmediato. Gracias, Vera. Tráeme a mi Aisy lo antes que puedas. Lo extraño tanto. ¡Ah! ¡No lo arreglo! ¡Vayan! 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 ¡Aga, da, da, da! ¡Aga, da, 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 da! ¡Aga, da, da, da! El pequeño cristal Laisy está muy cerca. La amenaza del cristal Laisy nos ha alcanzado. ¿Por qué viene al árbol de los deseos? ¡Testellos! ¡Laisy no puede apartarse de los brillantes adornos del festival! Sí, un objeto brillante puede alejar al cristal del árbol. ¡Cristal de hielo! ¿Te gustaría jugar con esto? ¡Muy brillante! ¡La venta! ¡La venta! ¡Si estaré congelado por un periodo indeterminado de tiempo... ¡Está helado! Pero no es nada desagradable. ¡Fallamos en la misión! Ahora depende de Vera y del joven Gattinati. Creo que ya casi llegamos. Nunca volveré a dar por sentado mi pelo de nuevo. Gracias, pelo. Te amo, pelo. No puedo... ...flotar... ...en este frío. ¡Debe haber una forma de pasar por este hielo más rápido! Deslizarse es más rápido que caminar. Rey Arcoiris, ¿le importa si lo empujo? ¡Adelante, Vera! ¡Sí! ¡Arcoiris agradecidos! ¡Esto es más rápido que caminar! ¡Oye, mira esto! ¡Es genial! ¡Es mucho más rápido que caminar! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! 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 ¡Ah! ¡Feel! ¿Qué es ese ruido? Suena como hielo rompiéndose. ¡Oh no! ¡Es hielo rompiéndose! ¡Este hielo se derrite! ¡Igual que el castillo de la Reina! ¡Ah! ¡Branco Acuoso! ¡Estamos atrapados! ¿Cómo llegaremos a la galería ahora? ¡Bueno, tenemos que controlarnos! ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip, zap, zip! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Alcanzu! ¡Deseo hasta realidad! Alcanzu, necesitamos tu ayuda para que nos juntes. ¿Puedes hacerlo? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pera, te extrañé tanto! ¡No se olviden de mí! ¡No se preocupen! ¡Lo traeremos! ¡Ay, gracias, Alcanzu! Alcanzu, es importante que lleguemos a la galería de hielo por allá. ¿Puedes ayudarnos? ¡Ajá! Entonces, haz lo tuyo, Alcanzu. ¡Sí! ¡Estírate lo más que puedas, Alcanzu! ¡Muy bien! ¡Sujétense todos! ¿Sujetarnos? ¡Sujetarnos a qué? ¡Naranja extraordinaria! ¡Es el mejor viaje! ¡Ah! ¡Agua fría en mi trasero! ¡Estimulante! ¡Una emoción real! Gracias, Alcanzu. No lo habríamos logrado sin ti. Ahora, vuelve a la mochila. ¿Podemos buscar ese deseo especial e irnos a casa? Claro, Vi. Primero, encontremos la puerta. ¡A ver de bondadoso! ¡A ver de bondadoso! No los había visto. ¡Hola! Venimos directamente por la reina de hielo, mi hermana. Y es muy importante que entremos a la galería. ¿Nos mostrarían la puerta? Bueno, creo que estos chicos helados no nos dejarán pasar. ¿Algo de esto te parece un poco extraño? Sí. No puedo sentir mis pies. Los guardias se mueven todos a la vez. Son como los reflejos del baile de la reina de hielo. Parece que hubiera muchas guardias, pero realmente solo uno. ¡Guau! ¿Y cómo vamos a encontrarlo? Con deseo ayuda. Hora de mi segundo deseo. ¡Zip, zap, zí, te elijo aquí! ¡Sal, Miro! ¡Deseo haz de realidad! Oye, Miro, hay un guardia de hielo escondido en alguna parte. ¿Me puedes ayudar a encontrarlo? Ajá. ¡Oh, lo encontré! ¡Ten cuidado, Vera! Oye, discúlpame. ¡Ah! ¡Oh, es un pequeñito cubo de hielo! Hay algo muy importante que debemos encontrar en la galería de hielo. Por favor, ¿nos ayudas a entrar? Tu reino se está derritiendo. Como la escarcha eterna avanza en nuestro reino, se derrite y se esparza en el tuyo. ¡Ah! Pero vinimos a ayudar. ¿Nos dejarás? ¡Ah! Oh, es un poco pequeña. ¡Oh, mucho mejor! Gracias, Miro. Fuiste muy útil. Sub-Zip-Zila, vuelve a mi mochila. ¡Tantos tesoros! ¡Una estatua del Rey Arcoiris! ¡Es igual a usted! Pero ya sabe, más frío. ¿Qué es eso? ¡Lo encontraste, Vi! ¡Ese es! ¡El deseo que le di a la Reina de Hielo! ¡Es un deseo de posibilidades ilimitadas! ¿Puede ser todo lo que él quiera? ¡Exactamente! Trata de llamarlo, Vera. ¡Hora de despertar, Deseo Azul! ¡El Reino Arcoiris se necesita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese pequeño deseo Azul es poderoso! Así que, ¿puedes ayudarnos? ¡Mmm! Entonces, guárdate en mi mochila. ¡Ah! ¡Puedo sentirlo! ¡Me siento cálida! ¡Wow! Yo también siento el calor, justo aquí. ¡Así es! ¡Si tan solo todos en casa también pudieran sentirlo! Bueno, quizás puedan. ¡Vamos, chicos! ¡Las distracciones destellantes no funcionan! ¡Ya no sé qué más hacer! ¡Alto! Por si no lo has notado, tu escarcha eterna está congelando todo nuestro reino y a todos nuestros amigos. Pero no queremos estar congelados. ¡Ay, sí! Este es el árbol de los deseos. Sé que no quieres hacer daño, pero si te acercas más, podría ser malo para el árbol. ¿Puedes, por favor, dejar de esparcir tu escarcha? ¡Oh! Creo que no va a poder detenerla. Hay que subir a los deseos más altos en el tronco del árbol. Estarán más calientes ahí. ¡Oh, no! Rápido, dame tu mano. ¡Date prisa! ¡Pera! Me temo que es muy tarde. ¡La escarcha eterna alcanzó el árbol de los deseos! ¡Nuestros amigos son cubos de hielo! No te preocupes. Tenemos al pequeño deseo azul para ayudar. ¡Zip, zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Deseo azul especial! ¡Ahora hazte realidad! Muy bien, deseo azul especial. Es hora de que tu magia aparezca. ¡La, la, 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 la! ¡Es todo! ¡El deseo de posibilidades ilimitadas solo canta la, 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 la! ¡No te hace sentir mejor! ¡Como si todo fuera a estar bien! ¡Oh, cosquilleos y tan... ¡Cálido por dentro! ¡Vamos, inténtalo! ¡Cantemos la canción de los deseos Juntos todo el año que se oiga nuestra voz Deseando que feliz seas tú Y que se haga real tu deseo de invierno Compartimos deseos a los amigos Hasta el final les enviamos mucho amor Si lo que hacemos es sincero Realzará cada deseo de invierno ¡Sí! ¡Vera! ¡Salvaste el árbol de los deseos! El deseo azul lo salvó Vi Pero debemos llevar a Aisy a casa ¡Aisy! Está bien, Aisy Nos alegra mucho que quisieras jugar con nosotros Pero la reina de hielo te necesita Y creo que tú también la extrañas mucho ¿No es así? Quizás podamos ir a visitarte algún día ¡Adiós! Sabes, aunque congeló todo y casi arruina el festi-deseos de invierno Igual extrañaré a ese pequeñín ¡Lo hiciste, Vera! ¡El árbol de los deseos y el reino arcoiris se salvaron! ¡Hurra! Todo gracias a un deseo muy especial Por poco olvido los deseos de invierno ¡Preparen todos sus deseos! ¡Ya es hora! ¡Tengo el mío! ¿Pedimos un deseo también? ¡Por supuesto! Todos pueden pedir un deseo de invierno ¡Y siempre se hace realidad! Bien, chicos, creo que solo falta una cosa ¿Seguro de que es buena idea? ¡Oh, es muy bonito! El árbol está listo para nuestros deseos ¡Cómplice tu promesa de pata! ¿Cuál promesa de pata? Prometiste que este sería el festi-deseos de invierno más mágico que hayamos tenido ¡Y lo es! ¡Adiós, adiós!